CIDEB es una organización civil salvadoreña que nace el 20 de febrero de 1989. Somos una institución que tiene como visión y misión trabajar por el derecho humano a la educación para todos y todas. Trabajando en el componente de educación para hacerlo accesible a todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas. CIDEB desde su nacimiento ha tenido un compromiso social de lograr una vida digna para todos y todas. Trabajamos con los sectores más vulnerables de la sociedad salvadoreña que se encuentran en la zona rural y urbano marginal. En el año 2001 CIDEB cuenta con la solidaridad internacional representada por ANESVAD de España, quien se hizo presente desde los primeros días después de pasada la catástrofe natural de dos terremotos en El Salvador y brindó ayuda de emergencia. Esa ayuda de emergencia consistió en paquetes alimenticios y paquetes de salud y conformación de brigadas médicas para atender a las miles de personas que en diferentes departamentos de El Salvador se habían visto afectadas. Luego de esa ayuda que nosotros agradecemos y valoramos y que tenemos con mucho valor de ANESVAD es que comenzó una relación muy solidaria, muy fraterna que ha durado por ocho años. En esos ocho años el componente de educación en salud se ha fortalecido en CIDEB. Tenemos clínicas comunitarias en tres municipios de El Salvador donde se atienden a miles de personas, niños, jóvenes y adultos que no tienen acceso al derecho a la educación. Se han capacitado promotores y promotoras de salud. Se han realizado campañas en que han participado cientos de personas combatiendo las epidemias que más afectan a las comunidades rurales del país y también combatiendo la contaminación ambiental. Se ha trabajado con centros educativos de la mano, generando educación preventiva en salud y también con alcaldías y unidades de salud del Ministerio de Salud de El Salvador. El trabajo con ANESVAD ha sido muy importante. Llegaron en el momento que más lo necesitaba la sociedad salvadoreña, repito, y se ha quedado esa contribución que ha permitido que el derecho a la educación y a la salud llegue a la población que más lo necesita.